¡Muy Gaby! ¿Qué te está haciendo? ¡Muy! 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 Ay mi vida, yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues si pienso que si volviera a nacer Quiere dar una traición, mi grasa sufrir Por eso quisiera yo darme en el licor Para evitar la traición de una mujer Que más viva no dejaré de beber Hasta que encuentre yo la dicha en el amor Para besar libia Voy a escribir mi cari Y voy pagando por el mundo Hay que darse pronto Vivirte y estoy solita Que nadie me quiere Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Me quedo con tantas mujeres listas esta noche Mua I love you baby Canta la gente de Managua que esta gozando Pero esta noche quiero ver ¿Tú me prestes a vivir una lucha? Mua 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy esta noche estamos activados Nos vamos hasta las 6 de la mañana mirando con grano ¿Pero saben que hacen? Este es el pego que todo el día va a venir a la mañana ¿Sabes por qué? Porque aquí las mujeres saben bailar lo bien y a menos de tanto de roma no te vayas donde están ni las mujeres que sienten que son las que bailan mejor en esta noche vamos a ver, vamos a ver 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 ¡Vamos! 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 ¡China la herida de los chicos los niños y los chitos nos siguen y así no enestäna 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 Con mi vida y por el agua, tengo en Abencia 70 Que me ha metido en Capital, Donde satisfaction Que me ha metido en Banda,誰 es quien te pasa Y manito, no se deje en Abencia 80 Díganme, te ayúdame, le quiero si te viajas en el agido Díganme, te ayúdame, te ayúdame, te ayúdame Yo te he comprado y no te voy a matar Cora venga, te mi vida, te voy a matar Yo te he comprado ¿Puedes? Estás por ti, no hay verdad, no hay verdad Quisiera que, te voy, volvía al espacio No puedes verlo disfrutarte de mi esa cabeza Y no sabrás de comida completa comprarlo El tiempo que se ha avanzado Y esperamos eso que me dejaba aquí para siempre Que no se esperezca en mi casa De la gana para su besito Ay, si las desveladas Vienes al domingo y toda la semana Me ha pasado alegre dentro de la vida Y así seguiré hasta yo y ni uniría Y si me gustó el destaque a alguien que me prende Y si soy feliz no detengo a la muerte Que no pienso en eso, me siento perdido Esta vez se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho que cada momento No es consciente, soy de que no soy de verdad Por eso la paso con un trenco en la vena Y sé que ese cuantito está No lleva la vida en prensa ¿Y quién no pasa? No más te gusta y no me queda nada Porque no es uno, no tiene respeto No se lleva de todo, agarra para él Porque no es uno, no hay riesgo en la vena Y dice que ese cuantito está Yo sinoLE, me echo de toda mi familia Lleguendo con un trenco en el cielo Fuegos del junto con elagement de Beijing El cielo es la vida, sin la balanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!